El viernes había mucha expectativa, sobre todo porque el presidente luego de tomar juramento de su segundo periodo de gobierno que se dio en la sala Carlos Piantini, que aquí el viernes habíamos comentado que fue en la sala de Eduardo Brito, pero no, fue en la sala Carlos Piantini donde el presidente Luis Abinader tomó juramento para este segundo periodo de gestión que fue una presentación, hicieron básicamente una réplica del Congreso de la República porque muchas personas tenían como esa duda de cómo iba a lucir el teatro nacional de cara a esta nueva gestión porque tradicionalmente, y así lo establece la ley, que la toma de posesión del presidente se hace en la Asamblea Nacional y el salón de la Asamblea está en el Congreso Nacional. Sin embargo, esta toma de posesión se movió hacia el Teatro Nacional y ahí ellos crearon un escenario que visualmente no te generaba, digamos, esa diferencia entre la sala de la Asamblea en el Congreso de la República y lo que se hizo en el Teatro Nacional. Claro, la amplitud del público, como estaban ubicados, obviamente que sí, porque el salón de la Asamblea no tiene esa magnitud. Entonces fue, digamos, ese escenario. El presidente Luis Abinader, luego de todo ese acto protocolar que comenzó en la mañana con un tiempo de retraso, todo se retrasó y se movió una hora más tarde, que era prevenible, es decir, que se asumía que esto podría ocurrir. Entonces se fue ajustando esa agenda a lo que iba pasando. Y una de las cosas que llamó mucho la atención es que los tuits del presidente con designaciones se quedaron cortos porque mucha gente pensaba que iba a haber cambios integrales en el tren gubernamental y solamente se emitieron como tres o cuatro decretos más de nuevas designaciones, pero la mayoría de los otros cargos no hubo un movimiento como tal. Eso hizo pensar, obviamente, que todos estaban ratificados, que de hecho hay gente celebrando y agradeciendo la juramentación del presidente a los cuales uno debe de decirle que aguanten un poco. No comiencen a celebrar porque la información que se tiene es que va a haber cambios en el gabinete. Va a haber cambios. Hay movimientos en el tren gubernamental que se van a comenzar a producir de acuerdo a la información que nos ha llegado a nosotros aquí en este programa. Puede ser incluso a partir del día de hoy se van a ir dando a conocer nuevos decretos, nuevas designaciones, nuevas decisiones, sobre todo por gente del PRM que tenía cuatro años que este gobierno del PRM estaba y no estaban en el gobierno. Hay información de que va a haber movimientos. Es decir, que si usted está celebrando, como alguna gente que escuchamos por ahí, aguante. A menos que el Poder Ejecutivo le haya dicho, celebre, usted está confirmado y que le mostraron que usted está confirmado, usted puede celebrar. Pero si a usted no le han dicho nada, porque hay gente que está, mire, así como que a la expectativa. Si a usted no le han dicho nada, no celebre. Aunque usted su decreto no ha sido derogado, no celebre porque va a haber movimientos en el tren gubernamental. Los movimientos o los nombres y las designaciones que el presidente dio a conocer, incluso un mes antes de la toma de posesión, nosotros los tenemos y los cargos que se fueron anunciando. Y vamos a ir refrescándolos con ustedes. Si me ayuda en la producción, vamos a ir viendo los diferentes ministros y también las dependencias que el presidente Luis Abinader anunció a través de su canal de WhatsApp y a través de su canal y las cuentas de Twitter, de ex Antiguo Twitter y de otras plataformas, tanto la presidencia, de los cargos. Esos son los que han sido anunciados hasta este momento. Ustedes están viendo en pantalla a José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza, quien en un momento, en la gestión anterior, fue ministro administrativo de la presidencia. Él entonces tomó licencia para sumarse a la campaña de Luis Abinader. Y entonces en ese trabajo luego dijo, porque Paliza estaba diciendo, yo no quiero volver al mismo cargo. Eso era como que poniéndose así, diciendo a la presidenta, ya yo hice y a mí me toca otro ministerio. Pues ahora lo mandaron como ministro de la presidencia. Es decir, el principal ministro de acuerdo a las funciones gubernamentales. Luego fue la designación de Andrés Bautista. Andrés Bautista es el ministro administrativo de la presidencia, que era la función que ocupaba José Ignacio Paliza, quien es el presidente del PRM. Andrés Bautista es ministro administrativo. Estamos viendo las designaciones que Abinader ha hecho hasta este momento, porque reiteramos la gente, no comience a celebrar, si a usted no le han dicho nada, no celebre, porque los funcionarios, de hecho porque no fueron juramentados, y vamos a ver esa parte más adelante. Seguimos con las designaciones que había anunciado el presidente de la República. Carlos Valdés, quien es el ministro de la Juventud, que sustituyó al ministro que enviaron al ITLA. Entonces, Carlos Valdés es el ministro de la Juventud. La siguiente designación, señor director, como ministro de, valga la redundancia, de los ministerios de gobierno, Sigmund Freud, que fue enviado al ministerio de administración pública del gobierno en sustitución de Darío. Entonces, Sigmund Freud fue nombrado en el ministerio de administración pública. La otra designación que fue pública fue la de Paíno, en el ministerio de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, Armando Paíno Enríquez, quien es el nuevo ministro de Medio Ambiente. Esa también fue una designación que se conoció por el presidente Luis Abinader. La otra designación, Faride, como ministra de Interior y Policía. Esa fue designada por el Poder Ejecutivo, mediante ese decreto que mucha gente habló, la designación de Faride, la mandaron al ministerio de Interior y Policía. Nuevo, hubo otra designación que dio el presidente Luis Abinader. Señor director, seguimos cambiando. Pues, hasta ahí, hasta Faride llegó el tema de los ministros, ¿verdad? Vimos los ministros que nombró Luis Abinader. Ya luego, estamos viendo las direcciones y los cambios que se emitieron. Por ejemplo, el señor Héctor Porcella, que fue, que ahora es el nuevo presidente de la Junta de Aviación Civil. Recuerden que esos decretos decían que entraban en función a partir del 16 de agosto. Héctor Porcella, que está en esa función. Seguimos. Luego, está Igor Rodríguez, quien es ahora el director de la Junta de Aviación Civil. ¿Verdad que sí? Director del Instituto. Es el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Porque Igor va a la Junta de Aviación Civil. Y él va como, no, Porcella va a la Junta de Aviación Civil y Igor va a la dirección de la Aviación Civil. Que él era el que estaba fungiendo como ministro interino de José Ignacio Paliza. Seguimos viendo. Milton Morrison, que es ahora el director del Intrant. Él estaba en Edesur. Lo mandaron para el Intrant. ¿Quién más tenemos en esas designaciones? Rafael Félix, que era el ministro de la Juventud. Y ahora es el director del ITLA. Seguimos viendo. A ver, yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Ya no hay más. Esos fueron los que Abinadel dio a conocer a través de sus tweets. Debo también decirles que el 16 se conoció la ratificación del gobernador del Banco Central. Que es una posición que ustedes saben que se debe emitir. Hay gente que estaba preguntando, por ejemplo, en estos casos del gobernador del Banco Central, la superintendencia de banco, donde Alejandro Fernández también fue ratificado como superintendente de banco. Son posiciones que por ley tienen un plazo establecido. Y el presidente debe de emitir un decreto ratificando o modificando. Por eso en esos casos se emitieron esos decretos de ratificación. Porque hay gente diciendo que por qué en estos casos se emitió la ratificación. Y en el caso de los otros ministros, que es a los que le han dicho, que es los que le han dicho de sus nombramientos, ellos simplemente el consultor jurídico dijo, no se van a juramentar porque hasta tanto no se va a un decreto, usted no tiene que tomar un juramento. Y hay quienes hablaban de que en esa, que por qué, al del Banco Central y al de la superintendencia de bancos, y hay otra superintendencia que se presume que también hay decisiones al respecto, el presidente emitió un decreto. Y esto básicamente es porque la ley establece un plazo para estas personas y que el Poder Ejecutivo tiene que ratificar o sustituir. En el caso del gobernador del Banco Central, Valdés Arbizu, Héctor Valdés Arbizu, tiene 26 años en esa posición. Pero, vuelvo y digo, a la gente que no han sido ratificadas, no se lo crean. No crean que usted permanece. Si usted, el gobierno no le ha dicho, bueno, usted permanece en el cargo, no comienza a celebrar. Y no comienza a celebrar por un asunto básico. Yo quiero que veamos el momento de la toma de juramento de los nuevos funcionarios. ¿Qué pasó? El presidente, luego que invitaron a que se pusieran de pie para que tomaran juramento, el presidente le hace así a Antoliano y le dice, ven acá. Y luego el presidente le dice, ven acá a Antoliano. Antoliano dice unas palabras que son las que yo quiero compartir con ustedes y que veamos en ese acto de toma de juramento de los funcionarios del nuevo gabinete 2024-2028. Invitamos a todos nuestros señores ministros, por favor, a ponerse de pie para este momento en el cual el presidente Luis Abinader toma el juramento de los nuevos miembros de su gabinete presidencial. Antes de que el presidente proceda a tomar el juramento, quiero dar una información de carácter legal. La persona que ha sido designada en ocasiones anteriores, cuyos decretos no han sido derogados, se consideran confirmados por el momento hasta que intervenga un decreto que derogue el que lo designó. No, no es necesario hacer otro decreto. Y aquí serán juramentados solo los nuevos funcionarios. Los demás estamos aquí en calidad, acompañantes. Por favor, den un paso hacia adelante, los juramentados. Los nuevos juramentados, levanten su mano derecha. Juran por su honor ante Dios y por la patria, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana y las responsabilidades de cada una de sus funciones que hoy se los otorgan. Si así lo hicieran, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Y les quiero pedir además que ustedes están juramentando y su lealtad es hacia la patria, su lealtad es hacia el gobierno, no solamente ante una persona o ante un presidente. Su lealtad es con su pueblo y eso le lleva no solamente a trabajar con eficiencia, sino con honestidad y con transparencia. Que Dios los bendiga a todos. Antoliano dijo una palabrita clave. Ustedes vieron que en esa toma de juramento solo estaban los nuevos designados, es decir, Paliza, que pasó de ministro administrativo a ministro de la presidencia. Que luego Andrés Bautista, que no estaba en el tren gubernamental y que fue designado ya hace aproximadamente un mes, tomó juramento. Faride, Paíno, Sigmund Freud y los demás. Porque en un primer momento, y vamos a volverlo a poner el señor director, para que la gente entienda lo que estamos explicando, cuando Merian, que es la oradora, en este momento hace la presentación de los funcionarios, que es el acto de juramentación, que hay gente que temprano dijeron cuando fueron al Teatro Nacional que les preguntaran, dígame, usted sigue en el gobierno, ¿qué le han dicho? Y me dice, yo no sé, pero a mí me citaron para las 3 de la tarde a Palacio. Y hay gente, como le llegó ese WhatsApp que le dijo, deben de presentarse a las 3 de la tarde al Palacio, la gente entendía que fueron ratificados en sus puestos. Y entonces, hay gente que estaba celebrando, que estaba motivando, pero otros, que son gente que están esperando del PRM, que vuelvo y digo, que por eso les decimos que no se pongan a celebrar, porque la información que se maneja, y este programa ha consultado con fuentes de oficiales, o sea, fuentes que tienen manejo de toda la información, o de gran parte de la información del gobierno en esos aspectos, que ha dicho que va a haber modificaciones o habrán cambios en el tren gubernamental. Entonces, que probablemente en el día de hoy se estén comenzando a dar esos datos. Hay personas que estaban confusos, precisamente porque como el consultor jurídico, en ese momento dijo, hasta tanto no he hecho un decreto, pero él dijo una palabra clave, por el momento. Y lo dijo, por el momento se asumen que están ratificados. Pero hay algo súper interesante, y podemos poner el videíto, señor director, que ustedes ven cuando, ustedes podrán ver que en un momento, cuando Meriam le dice que se pongan de pie, el presidente le hace así a Antoliano. Ven acá, y vean ese momento. Vamos a verlo así cortitico en el videíto, para que usted se dé cuenta de lo que yo le quiero decir. Ministro, por favor, a ponerse de pie para este momento en el cual el presidente Luis Abinader toma el juramento de los nuevos miembros de su gabinete presidencial. Antes de que el presidente proceda a tomar el juramento, quiero dar una información de carácter legal. La persona que ha sido designada en ocasiones anteriores, cuyos decretos no han sido derogados, se consideran confirmados por el momento, hasta que intervenga un decreto que derogue el que lo designó. No es necesario hacer otro decreto. Y aquí serán juramentados solo los nuevos funcionarios. Los demás estamos aquí en calidad, acompañantes. Por favor, den un paso hacia adelante. Ustedes vieron, hay otro aspecto de ese video que llamó la atención, además de esta aclaración que hizo el consultor, que dijo, por el momento, y fue enfático, por el momento se consideran ratificados, hasta tanto nos surja un nuevo decreto. Y mientras el consultor decía eso, Raquel Peña, la vicepresidenta, estaba hablando con Andrés Bautista, miradas uno con uno, y entre las cosas que decía Raquel, que uno pudo leerle los labios, era, claro, eso es diciendo como que, no, aquí no hay ratificación. Eso justifica, o no justifica, eso reafirma lo que le estamos diciendo aquí, de que no comiencen a celebrar, no comiencen a celebrar, si a ustedes, Palacio, no le han dicho que hay una nueva designación, o una ratificación de su cargo, porque los datos, que vuelvo y reitero, en este programa manejamos, es que el gobierno va a hacer cambios. Va a hacer cambios en el contexto de personas que estaban fuera del gobierno, gente del PRM, que entendían que, bueno, hay que darle oportunidad de servir al país, dentro de las funciones que ellos estaban ejerciendo, y que entonces esas modificaciones o esas designaciones deben producirse. Son ministerios, hay ministerios y hay direcciones, hay instituciones que ya ustedes han escuchado mucha gente, de hecho ayer, en el caso de Guido, que está en las redes sociales, Guido decía, uno no puede decir lo que habló con el presidente, pero en 48 horas ustedes tendrán respuesta. Entonces se presume que también él estará en el tren gubernamental, de acuerdo a las informaciones que han surgido hasta el momento, no vamos a decir institución, pero ahí ya se ha mencionado de dónde va a ir, pero no solamente en el caso de Guido, hay otros funcionarios del ministerio, gente del PRM que ejerce función en la dirección del partido, como tal, que también van a ser nombrados en ministerios, y esta es la información. En el caso de los aliados, también hay información de lo que los partidos aliados, que apoyaron al PRM, a ellos también se les van a dar designaciones en este nuevo Gabinete Gubernamental 2024-2028, por eso le decimos, no celebren todavía, no celebren. Si usted no le han dicho nada, si usted no ha hablado, no se ponga a poner el tuit, no se ponga a decirle a los compañeros, nos quedamos, porque hay cambios anunciados en diferentes dependencias, que nosotros no lo vamos a decir, porque es un tema de prudencia, y hay que esperar, obviamente, porque no es lo mismo usted denunciar una irregularidad, que usted decir, el presidente va a poner a fulano en tal sitio, porque hasta tanto el decreto no salga, el presidente de repente se puede arrepentir, y dice, ah, pero esto está sazonándolo demasiado, no, pues no va ahora, vamos a dejarlo dos meses más, un año más, o lo que sea, y no lo pone, entonces, mejor nosotros, no vamos a decir en estos momentos, pero si nos ha llegado información confiable, de fuentes de las cuales nosotros tenemos mucho crédito, y creemos en ellas, de esas modificaciones, en el caso incluso de consulados, que ustedes vieron que el presidente, por ejemplo, movió a Chu Vázquez, que era ministro de interior, y lo mandó como cónsul en Nueva York, en el caso de, y creo que ahí me faltó colocar el tuit de Joel Santos, Joel Santos, que era ministro de la presidencia, que pasó a ser ministro de energía y minas, que ese, creo que esa imagen no la colocamos, o al menos no la pude leer, en lo que estábamos viendo ahí, Joel Santos, va a sustituir a Antonio Almonte, quien es, quien era ministro de energía y minas, y que pasó a ser cónsul en Boston, y de los consulados, la información que nos ha llegado, es que mucha gente la están llamando, los consulsos, cónsules, ah bueno, estaban viendo en pantalla, ahí lo de Joel Santos, que Joel ahora es el ministro de energía, lo podemos poner, lo podemos poner, para que la gente lo vea, Joel es el nuevo ministro de energía y minas, entonces, en el caso de Joel Santos, él está ocupando la función, que Antonio Almonte tenía, y que Antonio Almonte, lo han mandado, al consulado de Boston, y la información, que vuelvo y digo, que tenemos nosotros, de acuerdo a los consulados, y las embajadas, de la República Dominicana, ya podemos bajar aquí, es que están llamando, a muchos, personal diplomático, que se encuentran, en embajadas, y en consulados, porque va a haber, modificaciones, y se dice, que algunos partidos aleados, van a estar en esas áreas también, pero vuelvo y digo, no voy a mencionar los puestos, no voy a decir los lugares, pero es la información, que también manejamos, y eso es una información, fidedigna, que hay, y conocemos el caso, de un personal diplomático, que lo llamaron, el viernes pasado, durante el fin de semana, le dijeron, venga para acá, eso es, que ya usted no va a estar, en esa dependencia, entonces ahí, va a haber movimientos, de el poder ejecutivo, en esas designaciones, así como otras direcciones, que no necesariamente, son, ministerios, es decir, que Abinader, va a transformar, va a cambiar, va a producir, porque, el gabinete, y hay gente que estaban diciendo, bueno, culvearon a fulano, culvearon a sultano, porque lo decían, que lo iban a mandar, y vuelvo y reitero, lo que dijo el consultor jurídico, y como el presidente lo llamó, ustedes vieron, que le dijo, ven acá, y Antoliano, porque el presidente habló con él, le dijo, una información de carácter legal, el que no se le ha mencionado, solamente va a tomar juramento, a los nuevos, de los decretos, que están ahí, los que no se le ha mencionado, en este caso, como, eh, designado, no se consideran ratificados, por el momento, hasta tanto surja, un nuevo decreto, otro decreto también, que a nosotros, creo que aquí se me escapó ponerlo, es el nuevo ministro, de defensa, el nuevo ministro de defensa, el señor Onofre, que sustituye, a Carlos, a los, Carlos Lucianos Díaz Morfa, quien era, el ministro de defensa, ahí lo están viendo, el mayor general, Carlos, ay señores, déjenme ayudarme los lentes, aquí está, Carlos Antonio Fernández Onofre, que es, el nuevo ministro de defensa, del gabinete, de Luis Abinader, que fue también, esa dependencia, trajo como consecuencia, modificaciones, en las otras instituciones, como, el director, o el general, que va, al ejército, de la República Dominicana, las Fuerzas Armadas, y una serie de, de disposiciones, que también se dio a conocer, en otro decreto, que el consultor, jurídico leyó, y que el Poder Ejecutivo, lo presentó, y que fueron, también se le tomó juramento, luego, de que los ministros, asumieran la función, reiteramos, no celebren, no quiero ser cruel, no quiero ser mala, pero si usted no lo han llamado, de palacio, no celebre, no celebre, hasta tanto le digan, está firmado, está confirmado, aquí lo tengo, te puede permanecer, en su cargo, si eso no ha ocurrido, no celebre, porque la información, que se maneja, es que el gobierno, tiene nuevas modificaciones, y van a emitir decretos, ¿cuándo? Se dice que a partir de hoy, pero como dijo Antoliano, de momento, se les considera ratificando, y ese momento pudo ser, del sábado para acá, el domingo, hoy lunes, mañana, pasado, una semana, pero va a haber cambios, en el tren gubernamental, hacemos la pausa, señor director, y al regreso, vamos a ver, lo que dice, Leonel Fernández, sobre esta toma, de posesión, del presidente Abinader, donde también emitió, o dio a conocer, algunos datos, relacionados, a la gestión, que tuvo, de cuatro años, del 2020, hasta la fecha, hacemos el cambio, y al regreso más, y al regreso más,